¿Es consciente que en esta manifestación hay infiltrados del Movadef y infiltrados senderistas? Bueno, no solamente pueden haber de esa naturaleza, puede de todo tipo, puede haber, ¿no? Pero nosotros estamos... ¿Hay cocaleros detrás? Quizás, de repente, no, pero acá solamente son maestros. Los que nosotros organizamos... No, es que 40 mil, movilización... No, no, son maestros. A Lima... Si usted va... No, pero ¿quién está detrás con el chinchín? Por favor, me dice nada. No, no, yo no les quiero contar al respecto. Aquí hay que hablar claro. Aquí hay que hablar claro para movilizar a tanta gente que necesita plata. Nadie le está financiando. Cada profesor viene con su propio... O sea, ¿usted cobró todo el mes pasado? Perdón. ¿Usted cobró? Claro. Usted cobró. Y no dio clases. Estamos ejerciendo... Y no dio clases. Estamos ejerciendo... ¿Se da cuenta de lo que nos hace? Estamos ejerciendo un derecho. Un momentito. Será su derecho, pero yo cobro porque trabajo. No, pero estamos ejerciendo... O sea, ¿qué ejemplo nos dan? Digamos que es un delito asumir la huelga nacional. ¿Perdón? Es un delito hacer huelga en el Perú. ¿Quién dice eso? Lo que es un delito es poner en riesgo a los alumnos a perder la clase por una intransigencia, profesor Castillo. ¿Usted no cobra? ¿Quién está comentando? ¿Usted no trabaja y usted cobra? Y encima dice... Ah, allá Martens y allá Kuczynski, que ellos son los responsables. O sea, lo que no están... Para solucionar el problema. No, ¿usted tiene hijos? ¿Usted tiene hijos? Claro que tengo hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Están en edad escolar? Uno en el jardín y otro en el colegio. ¿Y van a perder el año? ¿Pero de quién depende? No, le pregunto a usted. ¿A usted no le importa? También le estoy enseñando a mis hijos en la práctica a que aprendan a... O sea, ¿a usted no le importa que sus hijos pierdan el año escolar? No, es que... ¿Usted quiere? No, le pregunto. Bueno, que mis hijos... En la lucha triunfará. ¡Mijos! ¡Mijos! ¡Mijos!